¡Suscríbete al canal! ¡Brr! Eso es por ley Fumando sabor con tu baby Eso es por ley, ley Haciendo ticket con cojones Eso es por ley Manny, nunca andamos en ley No estamos en ley, ley Eso es por ley Siempre con la corte y los palos Eso es por ley, ley Haciendo ticket con cojones Eso es por ley Manny, nunca andamos en ley No estamos en ley, ley Eso es por ley A tu mujer le hago las 50 Sombre grey Haciendo ticket como yankee Eso es por ley Los tambores en los M16 Eso es por ley, ley 200 mil euros Se me llenaron las concos de sangre cuando otra cosa te aprendió Tanto dinero en el boco que dicen que no es su alma la vendió Ese cabrón me lo dijo que iba a matarme pero se murió Y los domicilios llegaron Y nadie choteó Casando con los palos y las balas tienen tu nombre Los días anteriores Estos rifles pa' los hombres Yo me compro un 47 Tú estás enfermo de mí Y te voy a prender mi fulete Eso es por ley Fumando sabor con tu baby Eso es por ley, ley Haciendo ticket con cojones Eso es por ley Manny nunca andamos en ley No estamos en ley, ley Eso es por ley Siempre con las cortes y los palos Eso es por ley, ley Haciendo ticket con cojones Eso es por ley Manny nunca andamos en ley No estamos en ley, ley La 1, la Lamborghini Al R le puse el mini 200 mil en el Richard Milly Los diamantes son BB Eh, eh, cantando en la homer En los petacos los cucubanes neones Y antes vendí hasta que hasta parar Por el disco son 15 millones Buscándote con las mascaras El payaso y te vas a morir Cabrón te pusiste pa' mí En el casco te puse 500 mil La lenta para un suave Y la que tiene aquí es terrible Yo voy a morir millonario Eso es por ley Fumando sabor con tu baby Eso es por ley, ley Haciendo ticket con cojones Eso es por ley Manny nunca andamos en ley No estamos en ley, ley Eso es por ley Siempre con las cortes y los palos Eso es por ley, ley Haciendo ticket con cojones Eso es por ley Manny nunca andamos en ley No estamos en ley, ley Eso es por ley Prrrr Los intojables las me bichos Ja 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 Chris Jedi Cabin Music Dímelo Nino Chau, chau.